Bueno chicos pues es un momento de que también les de un poco de la descripción del juego Es uno de los juegos personalmente como más temido De los que yo he sido víctima de ellos En la cual me fue muy bien Pues se llama Basket Coco Este juego les digo que es temido porque Aparte que es duro, duro en las condiciones donde lo pueden poner tanto en arena como en agua Hoy les va a tocar confrontarse al equipo naranja con el equipo verde Bueno lo que trata es de que al fondo tenemos unas canastas que están colgadas amarradas a una cuerda Donde a cierta distancia dos de cada equipo van a estar sosteniendo Y otros dos en el trayecto de este circuito podemos ver Van a tener que venir nadando y sacar todos los cocos posibles en el menor tiempo posible Luchini va a ser el que va a decir cuanto es el tiempo que necesitan ellos Y los demás van a tratar de encestarle a su contrincante O sea que cuando saquen los cocos tienen que tirarle a su contrincante Para que ellos en lo que están sosteniendo Se les cueste más trabajo y los suelten Esperemos que pues les vaya muy bien Y sepan armar una buena táctica Porque es un juego de los más duros que tenemos aquí en la edad Amigos es un... ¡Atrueba! Es uno de los juegos más cañones que se ven en la isla 2015 Nos vemos pronto amigos con más juegos y más cosas para mostrarles Hasta luego No hay mañana Pronto a la isla La isla ¡Gracias!